Estamos en la época de estiaje, los incendios forestales. Ya sabe que ha habido cosas muy graves, eso fue en la huerta. En tan solo ya, segundos y está, ahí está mi compañero Oscar Pandoja. Ya, porque estuvo en el lugar, Oscarín huele a humo, pero bueno, de eso estaremos hablando hasta que llueva allá por el día 15 de mayo. Estamos en época de estiaje. Oscar, buenas noches, gusta saludarte. Hola, Oscar, buenas noches, te saludo a ti y a todo el auditorio. Bueno, efectivamente, pues ya iniciaron los incendios forestales y hoy fueron tres algo, no mayores, pero sí generaron una columna de humo que, bueno, se licorizaba desde varios puntos de la ciudad. Uno de ellos fue, ahora sí que en la Colonia Obrera, prácticamente a unos pasos de lo que viene siendo una brecha, o una calle de terracería que comunica lo que viene siendo lo que es las vías férreas y la avenida Lugrande o División del Norte. Este lugar, pues un predio, un predio que, pues se arrebató la maleza y generó una columna de humo. Entonces, aquí lo que debemos resaltar es que de repente era blanca y luego se tornaba negra. Los mismos vecinos daban aviso a las autoridades, bueno, policiales y también a los cuerpos de emergencia, que pues había un incendio, un siniestro, y no sabían si era vivienda, no sabían si era, a lo mejor, o se trataba de algún predio, de algún vehículo, pero al final cuando nos trasladamos a este lugar, nos dimos cuenta que efectivamente era un predio en la calle Alejandro Antonio Pirrón. Era un predio, pero la columna de humo negro se trataba de basura, basura y neumático. Por ello, de repente, el cambio de color, llegó bomberos de Morelia, hicieron el corte del fuego para que no se propagaran algunas viviendas, pero hasta cierto punto se movilizó a policías locales, movilizó a los bomberos, y cuando todos pensábamos que era el único, se pegaba otro, se pegaba otro en las inmediaciones de la zona norte de la ciudad, muy cerca de lo que viene siendo la salida a Charo, la salida a Salamanca, donde ahí era algo más riesgoso, porque el predio estaba aledaño a una gasolinera y a un negocio de autopartes conocido, no me mencionaba el nombre, conocido en ese lugar. También llegaron los bomberos, acotaron la situación, y también, de igual manera, en este segundo incidente había maleza, había algunos pequeños pinos que también quedaron totalmente calcinados, y, pues bueno, fue una tarde algo movida para los bomberos. Cuando ya pensábamos que ya se habían, prácticamente, se descendían los rayos de sol, que de repente daban la alerta que también en la cantada de la huerta, cantada de la huerta, se daba un pequeño incidente, también de maleza, también de pastos, y, obviamente, también de basura. En ese lugar, cercano a lo que viene siendo cantada de la huerta, casi al cruce con el periférico sur, es donde se prendía un predio, un predio que todos conocemos, cuando de repente viene circulando el rescato del gobierno, en dirección a la nueva periodismo, llega hasta las inmediaciones previas, para llegar a saltar a la huerta, si quiere, a, 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 a periodismo, si quiere descender por saltar a la huerta, pues, obviamente, pues, incursiones a su mano derecha, y en esa zona hay un predio, en el que se encuentran los bomberos voluntarios, un poco adelante, empezó a aprender, tanto algunos locatarios, algunos vecinos, y algunos, obviamente, tanto bomberos, voluntarios y locales, pues, hicieron sus labores, y se contuvo esta situación. Tres episodios, el día de hoy por la tarde, y, obviamente, las autoridades dicen que viene un poco más complicado, porque los calores están llegando de manera temprana, aquí en la capital, mucho ganas de estar.